buenos días bienvenidos a nuestra lectura orante con las sagradas escrituras la iglesia nos invita a mirar la vida de san charbel maclouf sacerdote aceta religioso libanés perteneciende a la iglesia católica maronita iglesia oriental que data del siglo quinto y hay una de las 24 iglesias soy suyuris que hacen parte de la iglesia católica universal su nombre es joseph anton jose antonio nació en becafra líbano el 8 de mayo de 1828 es el primer santo oriental canonizado del siglo 13 su nombre azeta nombre que se le deben muchas intercesiones sobre todo en curaciones físicas en américa latina ha llegado también una una devoción a un hombre que queda toda su vida a dios y que y que por intercesión de él han venido muchos milagros y curaciones es bueno meditar hoy la vida de este hombre de este aceta de este libanés que llega a revestirse de la santidad que dios le otorga en la palabra de hoy la iglesia nos invita para que tomemos el texto del evangelio según san mateo capítulo 13 versículos 24 al 30 primer momento lectura del texto otra parábola les propuso diciendo el reino de los cielos es semejante un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras su gente dormía vino su enemigo sembró encima cizaña entre el trigo y se fue cuando brotó la hierba y produjo fruto apareció entonces también la cizaña los siervos del amo se acercaron a decirle señor no sembraste semilla buena en tu campo cómo es que tiene cizaña él les contestó algún enemigo ha hecho esto dícenle los siervos quieres pues que vayamos a recogerla dícenles no no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega y al tiempo de la ciega diría los cegadores recojan primero la cizaña y aténla en gavillas para quemarla y el trigo recójanlo en mi granero palabra del señor gloria a ti señor jesús pidámosle en este sábado de san charbel también como sábado pidiendo la compañía de nuestra señora nuestra madre maría que el espíritu venga y nos dé el entendimiento de este texto todos los días se nos da esta palabra que es la semilla de dios lo meditamos también en todas estas parábolas que se nos vienen predicando hoy también otra parábola de las de las semillas miremos como hoy el espíritu nos ayuda a acercarnos a esta palabra por eso una segunda lectura una tercera lectura meditada clara bien hecha idea central la podamos llegar hasta el fondo de ella ideas secundarias que nos dice jesús hoy cuál es la comparación cuáles son estas esta esta enseñanza en esta en esta imagen también del cultivo que nos da hoy el señor jesús quien siembra que siembra que pasa con un enemigo los que los que trabajan con este que es el dueño del campo que constatan que le quieren ofrecer al dueño del campo que haga pero él les dice más bien que esperen y que pasará al final algún verbo alguna expresión algo que le llame la atención desde después de una segunda proclamación recordemos tratemos de hacer el recorrido mental del texto por todas las fases que nos va permitiendo por todas las imágenes ojalá pues con palabras muy muy tal cual las hemos proclamado y ahí vamos ganando como toda una capacidad de ir guardando la palabra en el corazón e ir teniendo la capacidad de retornar a ella y que venga un aprendizaje muy fuerte porque acuérdense ustedes los ojos miran el texto la voz hace que este texto tome vida pero el corazón reposa en el sentido más profundo del texto segundo momento meditación estamos en el capítulo 13 de mateo que es el capítulo y todas desde ahí empieza todo está discurso de las parábolas de jesús estas enseñanzas que ha dado jesús aparte tomando las comparaciones más bien desde la vida cotidiana y nos ha venido hablando cómo es la parábola del sembrador y las hemos escuchado como en tres momentos más bien en dos porque un día pues celebramos a santamaría magdalena pero la liturgia la parte en tres momentos entre semana hoy aparece otra parábola y es la parábola de la cizaña ustedes y yo hemos escuchado muchas veces esta proclamación y aquí aparece hoy la primera parte porque el martes vamos a escuchar que jesús también le explica le explican privado a los discípulos cada una de estas partes y viene a ser ya más una alegoría porque cada parte tiene un sentido y jesús va dando la enseñanza sobre sobre el sentido de cada uno de los personajes que aparecen aquí hoy es el primer momento la proclamación de la parábola y es claro la semejanza que quiere dar a entender jesús el reino de los cielos es semejante a esa es la expresión introductoria de jesús y esta semejanza es un hombre que siembra buena semilla en su campo hay uno que es dueño de un campo y escoge la mejor semilla acuérdense ustedes que con la parábola del sembrador decíamos en el primer momento de la proclamación que la semilla en sí tiene todo el potencial pues aquí se nos sigue hablando de una semilla que es perfecta que es buena que está garantizado de que si la coge el terreno el terreno lo acoge la recibe pues produce el potencial que tiene en sí la semilla entonces es una buena semilla primer momento y la siembra por la noche viene un enemigo aparece un personaje el enemigo y siembra entre los surcos que se sembró el trigo siembra la cizaña y viene entonces un momento de actuar donde todos están dormidos por la noche y después ya los siervos del señor constatan cuando ya viene el día y cuando va pasando el tiempo van constatando que hay una cizaña es decir una 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 mala hierba la cizaña viene a ser como una una especie de trigo de falso trigo y entonces es muy fácil confundirlos es una dentro de los cultivos del trigo que nos vienen a dar pues la la harina para el pan aparece también una un estilo de mata que es muy parecida que ha venido a llamarse cizaña ha venido a llamarse espantapájaros en distintos lugares les tienen pues distintos nombres según según el sitio y entonces allí aparecen una serie de matas muy parecidas al trigo los expertos estos ciervos pues logran ver que no es trigo sembrado por el señor que alguien ha metido la mano allí en este campo y entonces ha sembrado cizaña el término técnico es lolium temulento cizaña que se crean las mismas están las mismas zonas donde se cultiva el trigo también es una una se considera un falso trigo una maleza y es una es parasitada por un por un hongo tóxico que se acumula en el grano es decir es nociva no es buena entonces estos hombres ven esta presencia de este falso trigo allí de esta cizaña que no se ha sembrado alguien la ha puesto y el dueño del campo ahí mismo reconoce que hay un enemigo que la ha puesto allí entonces la reacción de estos ciervos es decirle bueno entonces podemos actuar ya y la podemos quitar y como el dueño del campo es bien conocedor sabe que hay un peligro que se corre cuando se quiere sacar la cizaña de pronto puedan dañar el trigo que todavía está muy ternito o terminen arrancando trigo y se confundan y por eso dice que es peguen al momento de la ciega y a ella se hace es una separación a derecha e izquierda con una tonalidad muy escatológica es decir lo que vendrá al final y entonces eso viene a mostrar aquí que este dueño esperará con paciencia para hacer la separación del trigo y la cizaña y en la cizaña se va a quemar y el trigo el gran el trigo limpio el buen grano va a ser tomado para hacer alimento como lo será con la harina llegará a ser el pan estos elementos se nos han mostrado hoy en la palabra aquí podríamos hacer distintas profundizaciones y el martes también más con la explicación que nos dará Jesús también en el mismo mateo versículos más adelante pero que bueno hoy mirar como en este campo de dios nuestros corazones son terreno y le pertenece nuestro corazón le pertenece nuestro corazón lo hemos venido meditando la palabra de la semilla lo decíamos también con el sembrador los corazones son como la tierra que recibe esta semilla hoy con esta versión de la cizaña hay que hacer una constatación inicial hay bien en el mundo que es la buena semilla y hay mal eso no lo podemos obviar no lo podemos quitar es la pregunta que se hace el hombre las generaciones porque existe el mal y es una realidad objetiva si ustedes prenden un televisor y ven un noticiero si si hay muchas realidades claro y mucho bien pero también hay mal y vemos la envidia el egoísmo la rabia la ira la muerte la la las actuaciones del hombre que le hacen daño al mismo hombre eso es algo objetivo dios no lo ha creado porque tendríamos que ir aquí al génesis a ver toda la narración como dios lo había hecho todo bueno y perfecto después nos dará el génesis la caída como el enemigo por envidia vino a sembrar la cizaña a sembrar el mal y lo hace de una forma sutil por eso esta comparación que hace jesús es muy válida porque es que esta cizaña parece trigo y puede haber un problema por querer arrancar esa cizaña pueden arrancar el trigo y por eso aquí aparece hoy una una característica de dios es la paciencia de él él es el único que podrá saber en últimas dónde está el buen trigo y quién verdaderamente ha sido cizaña y hay que aclarar algo mientras vamos hablando de esto y es en el corazón humano seguramente muchos hay que son buen trigo y ustedes y yo hemos tenido momentos en la vida que somos buen trigo pero quién hay que pueda decir que ya es el trigo limpio perfecto y bueno y todavía no hay en su corazón todavía zonas que son como cizaña apariencias de bien pero que en el fondo todavía hay un mal oculto cuando guardamos egoísmos cuando tratamos mal a los otros cuando hablamos mal de la vida de los otros entonces hoy también la parábola va invitándose a mirar un poquito trayendo conexión aquí con otros relatos bíblicos a mirar esa viga grande que en el ojo y no la paja en el ojo ajeno porque primero hay que mirar si lo que estamos lo que se está dando en nuestra vida es una planta para llegar a ser trigo limpio de dar frutos totalmente sanos y buenos y como en esta paciencia de dios ustedes y yo vamos permitiendo que nosotros mismos con la ayuda del espíritu tengamos el discernimiento en la conciencia que nos ha dado en la voluntad fortalecida con la gracia de dios de ir limpiando lo que se va volviendo cizaña y apariencia de buena planta y que se puede venir con pequeñas sembrados que va haciendo el enemigo que instiga y que está ahí como león rugiente dice la palabra en san pedro buscando a quien devorar y él tira sus semillitas y las semillitas van siendo odios rencores propuestas de de vivir en en no en libertad sino en un libertinaje de de probar lo que sea creyéndonos muy muy como muy capaces de decir no yo soy capaz de hacer esto pero mi corazón no se va a dañar y resulta que esa sutileza de esos venenos de estos hongos tóxicos que llegan a la planta cuando menos piensa produce sabores amargos inclusive ese trigo bueno si no se tuviera cuidado se puede mezclar con ese trigo falso que es la cizaña y producir sabores amargos y dar daño dañar inclusive si nos comiéramos una mezcla idea de harinas malas pues hace daño el estómago pues cuanto no al espíritu si vamos permitiendo que se mezclen ahí la cizaña con el trigo en nuestro propio corazón tomemos ahora el corazón como nuestro nuestro campo donde dios ha sembrado el bien porque le pertenecemos a él creados a imagen y semejanza de él lo triste es que no vigilemos que no cuidemos este campo que nos pertenece a nosotros por eso no nos puede venir el sueño hablándolo en la vida del espíritu y dejar que se nos siembren semillas que empiezan parecen buenas como todo lo del enemigo lobos con piel de oveja la verdad pero por algo revestido de verdad pero por dentro una mentira oculta esa es la cizaña y podríamos tomar muchas imágenes nos toca a nosotros vigilar en este campo que es el corazón para que no se introduzca la cizaña teniendo en cuenta que objetivamente el mal está a la orden del día el bien es mucho más grande ahí es más potente y es muy bueno pero el mal es algo objetivo es una realidad que no se puede decir que no exista y uno no puede decir cuidado yo ya soy perfecto cuidado no caigo san pablo algo nos habla de eso de no sentirse muy seguros porque es que es todos los días con la gracia de dios todos los días vigilando para que no venga la cizaña ustedes y yo en el lenguaje cotidiano empleamos muchas veces en el español eso de que este es un cizañero es el que mete división es el que el que el que crea un ambiente de mentira pareciendo verdad y nosotros tendríamos que cuidarnos primero nosotros de no permitir que esto llegue al corazón porque podemos hablar muy fácil que los otros son los que son cizaña y nosotros somos verdadero trigo vivimos en verdad en rectitud los buenos los mejores que es lo que le pasó en israel que jesús vino a llamar la atención a los que se creían buenos y resulta que en su corazón había mucha cizaña y la vida se había vuelto una hipocresía entonces tengamos cuidado de nuestro campo este cultivo personal donde dios ha sembrado la mejor semilla no permitamos que el enemigo que llega por la noche cuando no cuando no se están con todos los cinco sentidos puestos y siempre algo en el corazón vigilancia y fuerza en la perseverancia para producir la mejor planta el mejor trigo en dios y el otro sentido es seguir pues en este en esta paciencia de dios dejarle a dios los juicios porque él sabrá al final del tiempo vendrá la ciega es una imagen pues muy bíblica de del juicio de dios que es algo objetivo que también llegará y que será mucho el bien que dios recogerá porque muchos han aceptado este bien pero nosotros vigilamos por nuestra vida y lo que produzcamos y le clamamos a dios para que aquello que cizaña y se puede convertir en trigo se convierta dentro de nuestro corazón y dentro del corazón de otros que han vivido en la cizaña pero es primero mirar hacia adentro por eso hoy los elementos vienen a mostrarnos otra vez en esta parábola que tiene una alegoría ya con puntos explicados quién es fulano y quién es quién es el dueño del campo quién es el enemigo eso lo veremos el martes pero hoy por lo menos cuidemos nuestro campo nuestro corazón hoy tengamos cuidado con la sutileza del enemigo que engaña que es muy hábil esta cizaña parece trigo el mal se presenta como bien dentro de las familias dentro de las instituciones dentro de los países dentro de las ciudades dentro de la vida cotidiana se presenta como luminoso pero por dentro tiene una mentira y por dentro tiene mal este campo de la vida está abierto y objetivamente puede llegar el mal pero como el que es iluminado por dios tiene la capacidad de descubrir y no dejarse meter en los surcos de la vida sembrar la cizaña en el corazón ustedes y yo no sembremos no permitamos que crezca la cizaña y no seamos sembradores de cizaña también en la vida de las comunidades en la vida de nosotros en la vida de las parroquias de las familias seamos vigilantes y miremos hoy esta bondad de dios esta paciencia de dios que hace salir su sol sobre malos y buenos y el es el único que al final del tiempo podrá juzgar porque llega el momento de la ciega y somos hijos de dios constituidos para ser trigo limpio, bueno, perfecto que nos quede la amargura en el corazón de que pueda venir la tentación de ser cizaña y ahora creernos muy perfectos pero llegar al final de la ciega y no tener fruto o sea tener un fruto amargo y tener un fruto que es una toxina y hayamos aceptado esta siembra que será un fracaso al final esa no es la situación de nosotros porque hemos sido redimidos por jesús para vivir con su gracia para vivir en el bien y estas parábolas son muy didácticas para que podamos mirar la vida sopesar la vida como va este cultivo que es nuestro corazón que cizañas pueden aparecer en la vida ustedes y yo en el transcurso de la vida seguramente en la gracia de dios hemos podido ir haciendo discernimiento y eso no significa yo ya estoy por el bien por encima del bien y del mal no todos los días perseverando en el bien como frutos como tallos que van creciendo no solo están las cizañas están algunos elementos tóxicos venenos hay otras hay otros parásitos en este campo del mundo tenemos que cuidarnos de todo lo que es el mal que presenta apariencia de bien hagamos oración bendito sea señor hoy por esta enseñanza didáctica que nos das permítenos ser un corazón que es un campo arado cultivado para ti para que tu palabra venga y crezca y detalles y podamos dar trigo limpio danos la fuerza Espíritu Santo de discernir dónde está el bien y dónde está el mal reconocer que existe el mal pero que somos creados para vivir en el bien y que tenemos toda la fuerza la capacidad y la gracia para hacer este discernimiento cotidiano que no nos de miedo y que tengamos la fortaleza de mirar qué puede afectar nuestro corazón qué cizañas se nos ofrecen y que pueden ser inclusive más llamativas para nosotros y que vengan a ser como un hongo y un parásito que siembre división odio rencor esclavitudes vicios e interfecciones en nuestra vida queremos ser trigo limpio señor enséñanos a discernir la verdad a desenmascarar el mal a no dormirnos en este cultivo y en estos surcos de la vida para que podamos verdaderamente dar el mejor fruto de santidad delante de ti a cuarto momento la acción siempre la revisión es historia personal todavía aseguro que nos falta para hacer un trigo limpio y bueno hoy es el día para ver que le quitamos con mucho cuidado con mucho cuidado ya en lo que es el campo de nosotros y mirando cómo nos preservamos de que no se siembren estas semillas y si se han sembrado ya nos corresponde a ustedes y a mí tener la delicadeza de cómo con la oración con la búsqueda de dios con el vivir en la voluntad de dios vamos sanando aquello que va siendo cizaña en el corazón egoísmos odios rencores malas pasiones desenfrenos idolatrías divisiones cosas que que vayan ahí como creciendo a la vez con todos tenemos el anhelo de ser buenos pero debe ser verdad no debe quedarse solo en anhelo entonces hoy el análisis es qué hay que hacer para quitar lo que es cizaña en el corazón y qué hay que hacer para potenciar este buen trigo que dios ya depositó en el bautismo nosotros con la fe la esperanza y la caridad y con su vida divina templos del espíritu hijos de dios que lo somos ya desde el bautismo miremos aquello y tengamos también en cuenta que el juicio sólo lo tendrá dios y que ahora estamos en el tiempo de la misericordia y que dios espera y está el bien sumo que es él y está el mal y esa es la realidad que vamos haciendo el discernimiento día tras día pero le clamamos a dios para que nuestro corazón no se dé el mal y también en los otros pues puedan venir la conversión y quitar la cizaña en nuestras familias en nuestras sociedades y tenemos este tiempo que es la misericordia y la paciencia de dios lo vemos así para que también tengamos cuenta que no caigamos en juicio sólo al final dios sabrá ver bien quién es el trigo perfecto y quién verdaderamente escogió ser cizaña tóxica y aquello que no produce fruto sólo dios lo conoce hay muchas apariencias hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a ver sólo él por eso hoy en acción tengamos cuidado de los juicios y caminemos en esta misericordia de dios que es el primero que nos la da a nosotros soy agradecido por esta misericordia de dios por este tiempo que se me da puede que la ciega esté muy próxima si tuviéramos que pasar hoy a las manos del padre soy trigo limpio para presentarme delante de él señor los bendiga los llene de su paz y de su gracia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz día para todos